Música Agáchate, ey, está pendiente, el adversario te quiere matar Está caliente, esquívate, uy, pa' la derecha Vítete de la armadura pa' que no te dé la flecha Agáchate, ey, está pendiente, el adversario te quiere matar Está caliente, esquívate, uy, pa' la derecha Vítete de la armadura pa' que no te dé la flecha El adversario tira dardos y flechas de pornografía, ey, todos los días Tira dardos y flechas de homosexualismo O hasta en los muñequitos, lo he visto yo mismo Tira dardos y flechas pa' romper el matrimonio Envía su sexo a C, a los demonios principados y potestades Para destruir, pero en el nombre de Jesús lo vamos a resistir Someteos, pues adiós, someteos, pues adiós Echa pa' fuera de tu vida la que contamina La que tú ves que se arrastra es porque no camina Si no tiene dirección de Dios mejor ni la siga Que su fin conduce a muerte no es cristiana, es cristina Y tiene una misión de tumbarte la cabeza Como Dalila a Sansón le quitó la fortaleza Aléjate de esa, tú conoces su intención Sométete a Cristo y no a la tentación Agáchate, ey, estás pendiente El adversario te quiere matar Está caliente, esquívate Uy, pa' la derecha Viste desde la armadura pa' que no te dé la flecha Agáchate, ey, estás pendiente El adversario te quiere matar Está caliente, esquívate Uy, pa' la derecha Viste desde la armadura pa' que no te dé la flecha Esquívate, corre, run, run, don't stop El enemigo tira pero solo tira cap Yo brincando alto, elevado como Yamoran Vente, brinca conmigo a la par Si te quieres ir viral Vanidad de vanidad de atacando a la gente El pecado hoy en día se ha hecho mucho más presente Ángeles protegen como alquero Eso es evidente, no miente Estar bien con Dios pa' el pecado hacerle frente Hace tiempo el orgullo lo enterré si bajo tierra Ya nada de eso me ha armado y se aferra Que me tiren la mala, no me aterra Pues mientras siga viviendo este mundo Seguiré viviendo en guerra Anda, pa' el silete Me tiran pero me hago más fuerte Soy un caballete Agua no mezcla con el aceite A la tentación, corre y vete Sal, el boquete Prueba agua de la fuente Pa' que nadie te lo cuente Son peos, pasadios Son peos, pasadios Son peos, pasadios Son peos, pasadios Agáchate, ey, estás pendiente El adversario te quiere matar Está caliente, esquívate Uy, pa' la derecha Vítete desde la armadura Pa' que no te dé la flecha Agáchate, ey Estás pendiente El adversario te quiere matar Está caliente, esquívate Uy, pa' la derecha Vítete desde la armadura Pa' que no te dé la flecha Agáchate Y no dejes que los dardos del enemigo te toquen Yau, yau Este es Benji junto a K-E-N-I-X Kennex Y Herbert Kennex On the beat Benjamin Ay Bellamy Bellamy ¡Gracias!